Yo creo que el teatro siempre ha sido una ventana al mundo. Básico, para el crecimiento de las personas. No puedes aparecer nunca. Es necesario para entendernos, para entender quiénes somos como sociedad y para entender quiénes somos como individuos. Y nos hace reflexionar, nos hace sentir y nos hace vibrar. El teatro creo que es necesario y no dejará de serlo nunca. Es insustituible. Es muy sorprendente de repente ver que una historia real que sucedió hace dos siglos, la aficionara a Lorca hace un siglo y nosotros estemos contándola con una vigencia absoluta en el siglo XXI. Mariana Pineda vivió en el siglo XIX y se rebeló contra la dictadura de Fernando VII. Cogen a Mariana Pineda por haber bordado una bandera de los liberales. Y cuando la descubrieron fue ajusticiada con el garrote vil. Amo la libertad por encima de todo, pero yo soy la misma libertad. Aun siendo una obra de juventud, encierra en ella una de las temáticas principales de Federico García Lorca es esta búsqueda de la libertad individual en un sistema opresivo. El estreno fue un éxito. Pingo de Rivera, aquellos años de la dictadura, lo convivieron la obra Federico. La primera vez que se representó Mariana, bueno, la protagonista era Margarita Siru, con decorados de Salvador Dalí. Voy a poner un boceto. Yo aviso la compañía. Sigue emocionando porque es profundamente actual. Hablamos de la libertad, hablamos del amor, hablamos de la identidad. Mariana, ¿qué es el hombre sin libertad? Sin esa luz armoniosa y fija que se siente por dentro. A la vista está que las palabras de Lorca resuenan en tus oídos como siempre, con un poder y una magia impresionantes. Su revolución es poder seguir su amor y su libertad hasta las últimas consecuencias. Pedro de Sotomayor es que es el gran amor de Mariana Pineda y una de sus grandes traiciones. No debemos dejarla abandonada. ¡Necesario! Son tres formas de traición de tres hombres que son verdaderamente trágicas para el personaje de Mariana Pineda. ¿Mía muerta? Es un esbirro del poder. Sea un tipo torturador que se obsesiona con Mariana, pero no le puede caber en la cabeza de este hombre que una mujer sea revolucionaria y borde una bandera y sea una banderada de los liberales. ¡Sálvate y di los nombres! Yo deseo que Mariana venga conmigo a vivir, pero que renuncie a ser ella misma. Si delato por todas las calles de Granada, este nombre sería pronunciado con miedo. Es un reparto fantástico. Ha sido un lujo el poder hacer este viaje con todos ellos. Y el Goya es para Laia Marul por Fugitivas. Tenemos el privilegio de contar con una de las grandes actrices, para mí, de nuestro país y de Europa. Muchas gracias. Está en una madurez de su carrera ideal para afrontar este personaje. Decirte cómo le quiero no me produce rubor, me escuece dentro su amor y relumbra todo entero. Por el carne, corazón, alma, lo da todo en escena. Mi verdad, agria, que me sabe a miel. Para mí lo más bonito es poder expresar las palabras del orca, la poesía que lleva intrínseca, el lirismo al máximo nivel. Pues la escenografía de Mariana Pineda verdaderamente, para mí es muy expresiva. Estas tintas rojas que un poco nos hablan del corazón de Mariana. Que se va desgarrando hasta el final. ¡Ven a buscarme! A mí me emociona mucho pensar en que Mariana Pineda y Lorca tuvieron un final igual, un final terrible y un final que les mataron a los dos por perseguir sus ideas. Y allí para mí es una justicia divina poder hacer este personaje. ¿Quieres que hagamos Mariana Pineda? Ya, lo que quiero. Bueno, cuando vuelva de tu gira, bueno, cuando sea. La podemos hacer hoy. Hay que ver Mariana Pineda por ser un personaje íntegro que escasean hoy en día. Porque hay que descubrir a esta mujer revolucionaria, moderna para su época. Ver a la llamarul con estas palabras en la boca es algo irrepetible. Es un montaje muy bonito, muy importante y sobre todo muy honrado. Desde el trabajo que se ha hecho en producción, desde el trabajo que se hace de puesta en escena. Porque visualmente es bestial. Porque me va a sorprender. Porque a Federico García Lorca hay que verle siempre. Cinco y acción.